Bienvenidos a la hora del poder, el sacrificio y la gloria, esto es Gladiadores Americanos Esta noche se enfrentan La vaquera Belinda, mide unos 63 y pesa 58 kilos Mónica mide unos 73 y pesa 58 kilos Muy bien, el siguiente paso las chicas, Mónica y Belinda Mónica, eres madre de dos niñas y tu esposo es entrenador, ¿te ayudaron a prepararte? Absolutamente, son mi sistema de apoyo número uno Ahora Belinda, tu trabajo es fuera de lo común, ¿montas toros? Sí, ¿eso te ayudará en eso? Por supuesto que va a ayudarme, acostumbro a montar un animal de más de 120 kilos Te enfrentarán a furtiva, a veneno y a destructor Todo el mundo a sus posiciones para comenzar el primer evento de las damas, la bola de poder Empieza Mónica con un excelente movimiento de cintura y logra meter los primeros dos puntos Mientras que a Belinda la derriban del caballo Ahora vemos como Mónica va por el segundo balón y trata de burlar a destructora Lo logra y efectivamente, dos puntos más para Mónica Mientras Belinda tiene dificultad, ah no, logra meter sus primeros dos puntos Y ahora Mónica tiene campo libre, dos puntos más para Mónica Mientras Belinda no logra salir de la zona de arranque Mónica una vez más trata de escaparse pero esta vez le falla y Belinda tiene problemas Con 25 segundos en el reloj, Belinda busca el empate Mónica pierde su oportunidad y Belinda aprovecha el empujón que le dan para sumar dos puntos Ahora ambas van por su balón y aquí vemos que Mónica pierde el balón de las manos Así que tienen que ir por un nuevo balón Vemos como Mónica con campo libre recoge el balón y es detenida por veneno Mientras Belinda no logra llegar a la canasta, el tiempo se ha agotado Vamos contigo Laila Bien, estuvieron esquivando unas grandes cacleadas Lo aprendí de mi esposo, creo que estará muy orgulloso Bien chicas, escuchen, tendrán más oportunidades de anotar más puntos y les deseo toda la suerte del mundo 6 a 4 a favor de Mónica, pero esto solo ha sido el inicio para las damas Vamos al segundo evento con los caballeros Ahora que enfrenté a las gladiadoras, voy a cavarlas a todas Me pondré cuernos, bajaré la cabeza y pasaré sobre todas ellas Laila ¡Gracias! Laila